¿Quiénes eran simpatizantes de la señora? ¿Sí? Ya los niños están en la escuela, entonces. Lo podemos decir y además... Es para que vean el nivel. Trump exigió y AMLO entregó, Trump amenazó y AMLO cedió, Trump demandó militarizar la frontera y AMLO cumplió, Trump impuso condiciones y AMLO cedió soberanía. Todo esto es falso, pero no es eso el tema, es esto. En pocas palabras, y citando el lenguaje de la 4T, Trump se la metió doblada. Eso es. ¿Qué explicación? Debería de ofrecer una disculpa pública por la vulgaridad. Una cosa es tener diferencias, tener adversarios. Yo ni siquiera hablo de enemigos, porque no tengo ni quiero tenerlos, tengo adversarios. Y podemos tener diferencias, pero así están.